Hay un debate de que combo de Beyblade roba más energía, si Vanish, Bahamut o Lucifer, Dien. Muchos dicen que Dien le da una respasada a Vanish, así que los provee en el estadio de antena gigante contra muchos Bays a la vez, mientras que Vanish, Bahamut, sin usar un lanzador, empieza a robar los giros, aunque no termina por ponerse de pie mucho tiempo. Sin embargo, Lucifer, Dien, con el mismo combo de Overly Drift, tiene mejores resultados al revivir al instante. Parece magia, y casi se mantiene hasta el final ganándole a todos, pero es superado por Cyclone Ragnarok. Por lo que sí, haciendo este truco, Lucifer Dien es muchísimo mejor, pero lamentablemente es un Bey que gira a la derecha, por lo que en una batalla oficial en donde a fuerzas tienes que usar un lanzador, esta técnica solo sería efectiva contra Bays de giro izquierdo, que ya de por sí son muy pocos. Por eso la Blade Vanish sigue siendo una opción más seria y competitiva, aunque no descartes Dien para contrarrestar combinaciones de giro izquierdo.